Como no nado muy bien, tú me vas a proteger. ¿A dónde vas, abuelo? A darme un chapuzón. ¿Y con la abuela? Bueno, tú sabes que no sé nadar muy bien. Ella me va a cuidar. Abuelo, mejor te traigo un baile con agua, ¿ya? Para que te refresques, porque mira, el mar está picado. Bueno, eres muy amable, Joelito. Bueno, abuelo, abuelo, abuelo. Pero abuelo, está bonito ya. Venga, yo te bote tu aguita, ¿ya? Te bote tu aguita. ¡Ya, amor! Pero criatura divina, ven para acá. No es suficiente. El sol está muy fuerte. Ah, mamá, es suficiente. Me has embadurnado como un pavo. No, hijito. Me falta terminar la espalda. Después te vas a insular. Agradece que te cuido. Mamá, yo estoy grande. Yo me puedo cuidar solo. Ay, por Dios. ¿Estos chicos creen que se pueden mandar solos? Ay, estas madres superprotectoras. Oye, Jaimito, no te vayas a bañar más allá de la orilla, hijo, que el mar está muy bravo. Ya. Bueno, sobrino, te dejaron listo para el horno. Jimmy, ¿sabes qué puedes hacer? Mira, te mojas y ahí te revuelcas en la arena y pareces el monstruo de arena. ¡Es bien bacán! Ah, sí. En vez de estar haciendo soncena, mejor pásame una chela, pe. ¿Ah? Yo normal, sobrino, pero siento la mirada de la Charo por acá, por la tuya. Sí, Jimmy, mejor date una vuelta y regresa cuando tu mamá se distraiga, ¿eh? Pero lo peor es que no me va a quitar la mirada encima. Me trata como si fuera un chibolo. Oye, ya fue Charito. Oye, sí, Charo, déjalo respirar. Ya está grandazo, ya. Charo, no seas intensa. Luego vamos a hacer que a esta chica te odie. Ya, Tere, está bien. Tienes razón. Hemos venido a relajarnos y... ¿Qué le va a pasar? Ay, sí, por favor, Charo, déjalo que disfrutes. Está bien, bueno. A ver, no chichi. A ver, la chichi. Ahí está. Ahí está sobrino, ¿sí o no? No. ¿Soy un maestro haciendo castillos o no? Esa torre está un poco chueca. ¿Esta de acá? Sí. Esa es la torre de pizza, pey. Con harto jamón y mozzarella. ¿Sabes hacer un volcán? Hazme un volcán. Un volcán. Mejor te hago un pasabolas, ¿qué dices? Un ratito. No sé. Pey, no me la pongas difícil tampoco. Ahí está, pey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rubia! ¿Esto de acá? ¡Vinimos a correr olas! ¿Vinimos? Sí, estoy con Mike, enamorado. ¡Hola, Joel! ¡Hola, Mike! Hemos venido a surfear. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, tú. Muy bien. Y soy buena, ¿no? Sí, es muy buena, aprende muy rápido. Y mi volcán. Me disculpan, tú como mi sobrino. ¿Es el hijo de la Tere? ¡Qué grande! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Richard Wilkinson Jr. You speak in English. Come with me. We'll make the biggest volcano ever. ¿Por qué lo traes, ah? Porque es mi enamorado. Además, nosotros somos amigos. Podríamos hacer amigos los tres. Ah, eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque te molesta con quien salgo, porque tienes que ver si te cae bien, si no te cae bien. ¿Sabes qué, Joel? Ponte tu parte. Es un esfuerzo. Me la pones difícil. Pero está bien. Voy a hacer el esfuerzo. Mike es una buena persona. Acéptalo. Chicos, ¿qué tal volcán? Ven a ver el volcán que me hizo Mike. Thank you, Mike. Esa pinta para todo el que estoy honrando. ¡Guau! ¡Guau! Guau! ¡Guau! 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 Siempre lo apareció todo. ¡Guau! ¡Hola, señorita! ¿Qué tal, Charito? Hola, Macarena. Qué sorpresa. Sí, increíble. Vine con Mike, mi enamorado. Hola, señora Charo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ay, este... Me van a disculpar, pero es que solo cocine para la pandemia. Una pena. No, imagínate, Charito, al contrario. Nosotros trajimos el postre. ¿Qué? No, 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 no. No hay nada mejor que el chifón de mi vieja. Ahí está. Me disculpan ya. Me voy a comer a otro lado, porque la marea por acá está maldita. Señora Charo, sabemos que su chifón es insuperable, por eso hemos traído helado de marjablanco. Que va a quedar buenazo con eso. Ya bueno, sírvelo al toque antes que se derrita. No, no se preocupen. Piculen eso a hablar. Sí, así que nos avisan cuando quieran y les servimos al toque. Muchas gracias, Macarena. Sí, sí, sí. Les pasamos la voz a cualquier cosita. Sí, te mando un WhatsApp, cualquier cosa. Dale, dale, dale. Claro, claro. Bueno, a ver, permiso. ¿Me parece o estamos de más? Pensé que le caía bien a la Charito. A ver, Tere, tenemos que compartirlo entre todos. No, yo quiero el pedazo completo. ¿Sí? Charo, tengo un planzazo. Quiero que Mike y Joel se amiste. Disculpa, Macarena, pero no te voy a ayudar. No, pero que si tú me apoyas, yo voy a lograr que... No, es que no te voy a apoyar. Si has elegido a Mike, bueno, que te vaya bien, pero yo no voy a ver sufrir a mi hijo. ¿Qué te dijo? Me he dado cuenta que la Charo era solo y mi amiga por interés. Lo siento mucho. ¿Quieres que nos hallamos o igual quieres correr? No, corramos, pero tenemos otra playa mejor, ¿no? Vamos. Doctor, vamos. ¿Pero cómo va a venir con el novio? ¡Qué falta de sutileza! ¿Pero qué quiere? ¿Refregárnoslo en la cara? No lo sé. Mira, mi pobre hijo. Mira, debe estar sufriéndote. ¿Qué fue? Yo quería ser parte de esa familia. Los González son buenos, son humidos. Yo pensé que Charo era mi amigo. Sí, pero precisamente porque son unidos, si te metes con uno de ellos, después todos te ponen la cruz. Yo no le hice nada, joder. Yo sé, pero anda a convencer a Charo de eso. No te hemos venido a pasarla bien. Hay que agarrar una sola. Ahora sí me paro. Eso quiero ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Harta la sola. Todo listo pa' hacer el amor. Uno sabe lo que provoca cuando mueve la boca. Bueno, yo te dije que me iba a parar en la ola. Sí, eres la mejor alumna. No, es que tú eres el mejor profesor. Bueno, ¿qué? Vamos, ¿no? Es un poquito tarde. Maca, eh... Mira, hay... Yo... Ya sé. Ya sé. Te quieres caer en el aul. Una aulita más, nada más. Sí, sí, sí. Yo te espero en la... En la orillita, tranquila. Ya. ¿Trajiste tu laptop? No, ¿por? Porque si te pones a trabajar en la orilla sería como una Mac Arena. Una Mac... Pero, una cosita. En los negocios sí eres bueno, ¿no? Buenísimo. Sí, en los chistes no mucho, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Ya vengo. Ya. Chau. ¡Ja! Una Macarena. ¡Quito! ¡Cacúa, cacúa! Aquí estoy. Peterson, pues... ¿Cómo está? ¿Cómo está, madame? Francesca-san estando bien, pero no queriendo ni mencionar a Peterson, ¿eh? Ese pensando... ¡Peterson, traidor, traidor! Lo sé. La señora Frida siempre me utiliza para molestar a madame. Sodes, ¿eh? Pero... Si Francesca-san molestando, ese siendo porque Peterson importando, ¿eh? Francesca-san extrañando, amigo y confidente. No. Ya no me necesita. Pronto me olvidará. Ese no siendo así, Peterson. Peterson siendo brazo derecho. Ese siendo amigo, más que mayordomo, ¿eh? Ahora te tiene a ti. Pero no, Peterson. No siendo igual, pues. Primero comenzará a pedirte su coñac. Después te contará cosas personales. Te pedirá algún consejo. Y te convertirás en su amigo confidente. ¡Chicada yo! No, 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 Peterson. Ese no siendo así. Nunca habiendo rempraso para Peterson. Créeme, amigo. Así sucederá. Pero me voy tranquilo porque la dejo en buenas manos. ¡Peterson! No hablando así, pues. Por favor. ¡Ay, Jobu! Pronto, pronto. Peter-san volviendo. Y todo siendo como antes. No nos engañemos más. Mi tiempo ya pasó. Cuídala. Como si fuera yo mismo. No. 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 ¡Gracias!